hola hola bienvenidos a mi canal al rinconcito de pati este es un vídeo corto en el cual les voy a mostrar cómo limpiar nuestro caso de cobre nuestra paila no sé tú cómo la conozcas en el vídeo anterior yo les les subí cómo preparar una deliciosa mermelada de jabuticaba es una fruta exótica después yo hice un suadero riquísimo en este caso de cobre pero ese es el resultado me quedó muy manchado y yo lo limpie anteriormente con salsa catsup con limón bicarbonato de sodio pero no tuve el mismo resultado como la salsa valentina ahora lo voy a limpiar con estos tres productos estas tres cabezas diferentes y vamos a ver el resultado los ingredientes que vamos a necesitar van a ser la salsa habanera salsa valentina y salsa botanera el casito que esté manchado para ver cómo es la el resultado una fibrita verde de estas que venden en los supermercados en la que tú tengas y un paño o si gustas tú en agua miren vamos a empezar con la salsa valentina que ya lo conocemos puse esas tres pinzas para separar en esta vamos a poner la salsa valentina miren el cambio luego luego no sé si ahí lo estén viendo no sé si se llega a ver verdad o sea el cambio que que tiene de uno y del otro este es de la salsa valentina vamos a probar la salsa habanera la vamos a colocar en el color azul igual tiene un muy buen repulcado la salsa habanera vamos a limpiar miren el resultado también de la salsa habanera muy bien muy bien ahora vamos a hacer con la salsa botanera de este lado es en el color verde le colocamos la salsa botanera esto no me está llevando yo creo que un minuto y limpiamos vean el resultado este es el resultado de mi caso miren cómo quedó me tardé como unos cinco minutos para limpiarlo miren quedó como nuevo super brillante y muy bonito si les gustó este video corto de cómo limpiar este casito de cobre yo los invito a que se suscriban a mi canal y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen más notificaciones de mis próximos videos y los espero aquí en el rinconcito de pati para otra receta los quiero mucho les mando muchos besos abrazos y bendiciones cuídense mucho bye bye y y Gracias por ver el video.